Un feliz martes donde quiera que se encuentren recordando que el eterno Dios, el maravilloso Señor está de nuestra parte como digamos, será hoy vamos a atender un día maravilloso y todo depende de ti, de como lo creas y como lo digas porque con la boca se confiesa, se declara las palabras que salen de nuestra boca son de bendición porque somos hijos de Dios y ningún hijo de Dios puede hacer que de su boca salga agua dulce y agua salada tiene que salir solo agua dulce así que vamos a dejar que fluya el río del Espíritu de Dios a través de nuestra vida con nuestras declaraciones y nuestras confesiones de poder y de vida hoy es un día precioso, gracias al Señor porque nos permite levantarnos hoy el pastor Alberto cumple años, es una alegría, un gozo el Señor le regala otro año de vida y que lo volvió a casa con vida gracias a nuestro amado y eterno Dios y yo sé que Dios hoy va a hacer grandes cosas en tu vida y te va a bendecir y te va a llevar con bien y va a hacer cosas maravillosas contigo Proverbios 18.21 dice la muerte y la vida están en poder de tu lengua y el que ama la vida comerá de sus frutos así que hoy es un día maravilloso lleno de vida, de unción, de gracia, de favor y comemos de lo que sembramos así que vamos a esparcir semillas de vida te bendigo donde quiera que estés y lo que estés realizando todo va a estar bien, confiésalo, decláralo, piénsalo porque el camino de los rectos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y todo lo que estás haciendo está guiado por el Espíritu de Dios no temas, Dios está contigo así que oramos en esta hora y te bendigo ahí donde estás y declaro sobre tu vida una acción fresca del Espíritu Santo de Dios un nuevo tiempo que viene sobre ti, sobre tu casa un nuevo amanecer, la gloria del Eterno resplandeciendo la gloria del Señor visitándote, visitando tus hijos, tus nietos, tus generaciones ninguno se perderá porque así lo declaramos el Eterno Dios está sobre nuestras casas y sobre todo lo que poseemos así que te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies el Señor Dios te bendiga y te guarde donde quiera que vayas y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz un feliz martes, les amamos con todo el corazón bendiciones